¿Qué es el Día de las Madres? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es la Día de las Madres? Siempre, o sea, nos hemos enfocado mucho, cada caso que pasa siempre estamos exhibiendo a la víctima En la forma de cómo quedó, la estamos exhibiendo, o en una foto de cómo fue en vida Siempre exhibimos a la víctima, ¿no? Y nos vamos hacia la mamá, hacia los familiares Pero a los asesinos, ¿quién los toca? Nadie Nadie, nadie los toca, están bien protegidos Los que tienen lana, los que tienen influencia, pues están hasta más protegidos, ¿no? Y como ya saben cómo actúa la justicia, cómo todo este sistema de lento Pues tienen muchísimo tiempo para poder esconderse, darse a la fuga Otra, poder ampararse, porque saben perfectamente que son asesinos En mi caso, pues ya, el asesino de mi hija se ha amparado en tres ocasiones Y pues, no es justo, no es justo todo lo que está sucediendo A las madres de familia, a todo el estado de Oaxaca y a las que me estén escuchando No necesitan que les maten a una hija para unirse Háganlo porque son mujeres también, porque son madres Y porque esto que nosotros estamos viviendo es un dolor terrible Te cambia la vida, es un giro brutal que no vuelve otra vez a reestructurarse A veces me decían que con el tiempo se iba a componer, no es cierto El tiempo te va haciendo ver más claras las cosas Y este dolor que tú sientes, este sufrimiento, pues te va a perseguir toda la vida Te matan a una hija, te mutilan Y no va a poder, no va a poder regresar, lo sabemos Pero también tú no vas a poder ser la misma de antes Yo invito a todas esas mamás jovencitas, adolescentes Pues que se unan, que tomen un poco de conciencia No estamos haciendo show, no estamos haciendo nada Que luego a veces dicen, son locas, ya que enloquecieron Están haciendo su show, exhiben a sus hijas Cuando se vive el dolor, de veras te dan ganas de, no nada más de exhibir Te dan ganas de hacer más cosas Yo quisiera que el próximo año no estuvieran ustedes en estas condiciones Ojalá, y el día de hoy las autoridades las escuchen, las vean ¿Tú crees que puede ocurrir esto? Pues, tengo la esperanza que sí puede ocurrir Ahorita lo hemos platicado, a veces estamos solas El año pasado hice una convocatoria Y cuando yo rellegué al lugar, era sola, con los medios de comunicación nada más Me acompañó un sacerdote y pues, dice, ¿dónde está tu gente? Pues yo invité a toda mi gente, tengo mucho conocido, pero miren, no están Entonces dice, mira, pero estamos nosotros Sus palabras de él me alentaron y me dieron ganas de salir adelante Dice, estás tú y estoy yo, que son los que vamos a luchar Porque se haga justicia, porque se nos haga justicia, a todos Entonces, di el mensaje y nos agarramos el recorrido De ahí perdí el miedo, porque cuando hacemos una convocatoria O una marcha, o como ahorita el recorrido que se va a hacer Pues no me da miedo de llegar y de que no esté nadie, ¿no? Pues lo voy a hacer, ¿por qué? Porque yo tengo un ángel que me da la fuerza Que me motiva a luchar, a continuar, a seguir pidiendo justicia No nada más por ella, por todas Porque yo sé que todas deseamos lo mismo Y ese valor que tiene esta y las demás mujeres que participaron en este movimiento auditorio Hay que reconocerlo A veces están totalmente solas Pero en este caso, pues lamentablemente las ha unido una situación similar El dolor, la pérdida de la vida de sus hijos Y siguen luchando, siguen buscando esta justicia que parece que no llega Le leo rápidamente este mensaje que me llega de parte de una persona Que está muy atenta a Espacio Ciudadano Dice que Aurora López Acevedo está metiendo las manos en la Cevitra Y ha causado serios problemas al gobierno estatal con los transportistas Esta mañana, taxis de la CTM, Libertad y organizaciones de taxistas del centro de Oaxaca Circulan portando en sus medallones un cartel que dice Aurora López Acevedo saca las manos de la Cevitra Exigimos la salida de tus alfiles Marco Freddy Hernández López y Pablo Ojeda Alcalá Nos dice esta persona que cabe mencionar que en estos momentos Los transportistas sostienen una reunión para acordar los puntos a bloquear en la ciudad de Oaxaca Y por cuántos días lo van a hacer Se hará la movilización ya que no permitirán que estos tres personajes Quieran hacer de la Cevitra un negocio particular Así están las cosas en esta instancia encargada de regular el transporte en Oaxaca Nos comparten más información con motivo del crimen que acaba de ocurrir en la colonia La Joya Nos dicen que esto sucedió en la calle de Zafiro Y si lo que ya le comentábamos hace algunos instantes Individuos desconocidos llegaron hasta el domicilio de la señora María del Carmen Una vez que ella les abrió la puerta le dispararon con armas de fuego y escaparon Están en espera de que las autoridades realicen las diligencias, las investigaciones Y bueno, no hay todavía responsables localizados, mucho menos detenidos Auditorio, sabe que MVM Televisión está ya a punto de cumplir sus cinco años de vida Cinco años de intenso trabajo Cinco años comprometidos con usted, cinco años comprometidos con la verdad Y por ese motivo MVM Televisión ha preparado una serie de eventos El más reciente, el que tuvimos en la Plaza de la Danza Donde le regalamos una sonrisa a niños y niñas de escasos recursos económicos Estamos preparando otro evento de gran magnitud y además de impacto social De esto le voy a hablar regresando de la siguiente pausa Porque es algo que le va a beneficiar a usted en su salud Hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato a la señal 071 de Easy Espacio Ciudadano Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!